La oficina de desarrollo social venía como oficina técnica, ya se eleva a secretaría donde pretende el alcalde Adolfo León Escobar darle un vuelco a los programas sociales que tiene nuestro municipio, en el cual lo que pretendemos es que la comunidad tenga, le lleguen los programas a las personas más vulnerables primero, y segundo, que estos programas sean encaminados a organizar y estructurar en la comunidad todos los procesos o subsidios o programas que tengan, que vengan desde la nación, que vengan desde el departamento. Para ello, como secretaría tendremos adscritos varias oficinas técnicas y oficinas que hacen parte de la estructura administrativa, como son la oficina de la comisaría de familia, pasa a ser parte de la oficina de desarrollo social, lo mismo que la oficina de etnias, negritudes y equidad de género, que también va a ser parte de la oficina de desarrollo social, al igual que la oficina también de educación, hace parte de la oficina de la Secretaría de Desarrollo Social, y obviamente los programas sociales como adulto mayor, infancia, adolescencia, niñez, vamos a tener las madres ahorradoras, las platoneras, en los diferentes programas sociales que tiene la comunidad, van a estar dentro de esta secretaría. Lo que pretende el señor alcalde es que se fortalezca estos programas sociales, que haya la inversión requerida y que también obviamente se pueda coordinar con dos entes descentralizados, los programas que ellos tienen, como lo es Cultura y como lo es IMDER, y así nosotros poder fortalecer a la comunidad pradereña.